Tuvimos una edición muy linda, con mucha cantidad de visitantes, mucha cantidad también de feriantes asistentes. A esta hora ya casi han vendido un gran porcentaje de todos los productos que ellos trajeron. Los feriantes son todos productores de la agricultura familiar, traen productos de la agricultura familiar. Y hoy la primera edición acá en la Universidad de Río Cuarto es la número 12, en la que han pasado durante todas estas ediciones. Hemos ido en varios lugares de Río Cuarto, han aumentado el número de feriantes que vienen participando en todo Fericambio. De Fericambio la componen varias instituciones. Somos una mesa de articulación que organizamos y coordinamos toda la agricultura familiar y participamos de lo que es la mesa chica también y que discutimos todo lo que se va a realizar en el año. ¿Cuántos feriantes, qué cantidad de puestos están participando en esta edición? Hoy en el día de hoy participaron 30 feriantes que traen entre ellos hay productos de materia prima, lo que son las hortalizas, después productos ya con valor agregado como son las conservas, panificados y todos productores que son locales y algunos productores también vienen de la zona y han participado con sus producciones y han traído a exponer lo que es hoy la edición de Fericambio. En cuanto al Fericambio es no solamente una feria de venta de los productos sino que es una feria de intercambio de saberes, de culturas, de conocimientos, intercambio también de los productos, se crea un intercambio entre los feriantes de sus productos y también el público visitante que viene a la feria a visitarnos trae sus productos para intercambiar.